Realmente la situación es de enorme precarización de la libertad. Es decir, la libertad tiene un precio, siempre lo ha tenido, y ahora quizá es más alto que nunca, en el sentido de marginación de los grandes mecanismos de comercio. Existe una convivencia de dos modelos artísticos fundamentales, que son el precario, vocacional, absolutamente independiente, y que trata de vivir como si fuera un francotirador en una sociedad hostil, y luego está el modelo impuesto de lo que se ha llamado industrias culturales, y que muchas veces corresponde simplemente a una fabricación de contenidos para vender el continente de esos contenidos. La misión de una persona que se dedica a estas cosas es hacer una negociación constante entre la realidad y el deseo, y en ese sentido quizá es más cruel el ecosistema que nunca, sobre todo en el mundo audiovisual. Pero eso no significa que no haya sido siempre así, es decir, al final vivimos en un momento de exacerbación de defectos y exacerbación de virtudes. Yo tengo la sensación de que el ascenso de las redes sociales tiene que ver con la mercantilización de las personas, es decir, alguien consigue que los seres humanos sean una mercancía que se expone, se cuelga en la plaza pública y se tiene que de alguna manera exhibir para conseguir un rédito de popularidad o un rédito incluso económico, en los casos de los youtubers o de las personas que cobran por hacer su propia publicidad en Instagram, etc. La misión de la prensa, al contrario de lo que piensan mayoritariamente muchos de los que la dirigen, no es crear tendencias, es analizar la realidad y analizar lo que sucede. Y evidentemente es la realidad la que crea las tendencias. Yo creo que cuando se ha querido capitalizar el músculo de influencia comercial de la prensa nos hemos dado cuenta de que era menor del que creíamos. Profesionalmente al oficio del periodista le perjudica mucho porque le convierte en una pieza necesaria de un entramado económico muy grande. Tengo una pata, una pierna en el sector de la prensa y una pierna en el sector creativo. Pero siempre he dicho que no son hermanos ni son parejos, son completamente distintos. En mi caso es un accidente profesional. Es decir, es una persona que ha tenido esa formación, que ha tenido esas vocaciones, que las he juntado, que he tratado de conllevarlas simétricamente, que lo has logrado con un gran esfuerzo, pero no significa que esa sea la norma y que esa sea la regla, que todo el mundo debe hacer eso. Yo creo que cada uno tiene que encontrar cuál es su sitio, tiene que encontrar qué es lo que quiere decir, cuál es su discurso. Yo escribí hace unos años un pequeño ensayo que se llamaba La tiranía sin tiranos, donde más o menos lo que venía a decir es que todas las esclavitudes que se producen en nuestra época son esclavitudes que tienen un elemento enorme de voluntariedad. Es decir, que es la propia sociedad la que se hace daño a sí misma, la que se agrede a sí misma. Y la única solución es el aprendizaje del manejo de los elementos que tienes a tu disposición y la propia recuperación de los valores humanos. Si tú no tienes valores humanos, es imposible que trates a los seres humanos como humanos.